¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál ha sido el partido que más recuerdas del Deportivo Pereira? Sin duda alguna para mí es esta. ¡Gol! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Ay, lo van a expulsar! ¡Palo! ¡La pelota vive! ¡Rebote Leo Castro! ¡Atino el arco! ¡La pelota vive! ¡El cuarto gol! ¡Gol! ¡Gol! Porque no solo significó ganarle al mismo rival que enfrentamos el día de hoy en Cuadrangulares, sino también el inicio del sueño de toda una ciudad, la Taranela Estrella. Hicimos lo que nadie ha hecho señores, pasar con una ciudad, ¡hoy! ¡Crea en Dios! ¡Entonces si ellos creen, nosotros más! ¡Mucho fe! ¡Más lo que suene! ¡Uno, dos, tres! ¡Mucho fe! ¡Mucho fe! ¡Mucho fe! Yo elijo creer que en este 2024 vamos por la segunda. ¿Y tú? Por lo tanto, sean todos bienvenidos a este vlog, el segundo de esos Cuadrangulares 2024. Todos los compañeros que vivís, todas las sanchas donde te seguís, dando sufrimiento que cumplimos, cuando palabras nos dimos, pero siempre te enseñamos un gran ser, siempre te voy a dejar, por la seguiste, por lo que va a estar. Vamos por la nueva, que ganamos, que allí todos deseamos una vuelta que volar, donde te invito. bueno muchachos así inicia este vídeo con un aguacero en la ciudad de pereira pero sin duda alguna muy emocionados de acompañar al deportivo pereira y llevamos claro que si la banderita amparamada pero bueno que se sienta siempre el apoyo en casa y vamos por ese liderazgo nos vemos en la tribuna bueno muchachos ya estamos aquí dentro del estadio hernán rámenes villegas en para amados no muy buena noche sí señor mojaditos pero no podemos faltar aquí estamos en la cita en el amor de nuestra vida cuando acabamos de bellota buenas tardes buenas noches ya ahora las 7 y 11 de la noche no pasa nada todos llegamos como la carrera hoy ganamos 2-0 2-0 bueno tarde pero la importancia asistir acompañar al equipo contra viento y marea con el clima con agua con trancones pero aquí estamos y porque vamos con la ilusión esa no nos la quita nadie gracias bueno muchachos a pesar de este aguacero un ambiente espectacular toda la hinchada alentando y si dios quiere le ganamos a millonarios y vamos a que nos venga a pasear jajaja dale alegría alegría a mi corazón lo único que te pido ganemos hoy Acá está chimbada. Diga, diga, diga. Debes echarle más a la vibra. Tienes que dejar el alma y el corazón. ¡Y ya! ¡Qué buena! Si tú alguna le echar el pedireste a otro nivel. Recibiendo espectacular. Para el nivel parcial de este grupo. El nivel definitivo. No, no somos absolutos. Líderes virtuales. Digo que el partido no es ahogado. Vamos a ser líderes absolutos, sí. Pero hay que esperar. ¡Go! No, 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 no. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El himno más hermoso de este país, del mundo. El himno más hermoso de este país, del mundo. El himno más hermoso de este país, del mundo. Bueno muchachos, se dejó vivir esto. Parcialmente líderes, vamos a cuidar este puesto. Vamos a sacar un buen resultado en casa. Y por qué no recordar ese partido del 4-3 ante Juno, precisamente los parágrafos pasados. Uno de los partidos primordiales para lograr el sueño de la primera estrella. Juno, ¿para ti cuándo queda ese partido? Aspiró un 2-0. ¡Vamos! 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 Uy muchachos, una posibilidad de mano en el área, una posibilidad de penaltía a favor de ese Deportivo Pereira. Tenemos que ver con quién es la buena voluntad del árbitro y del partido. ¡Vamos! Por las cuatro del cerrito. ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¿Gol de quién? Notificaciones 3.65, gol de Moya cae de cabeza. Muchachos, qué gana la que se va mostrando este equipo. Yo veo este equipo campeón. ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Curronado! ¡Corronado! ¡Désela a Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bueno el resultado! ¿Qué impresiones del partido? Pereira jugó muy bien hoy creo que faltó más definición por parte del equipo tuvo muchas oportunidades de gol pero tampoco se prestó la cancha ¿Un Junior muy defensivo? Sí, Junior atacó todo el tiempo pero realmente la cancha no se prestó ¿Me regalas un nombre por favor? Javier Ocampo Y así con ese 0 por 0 el hincha del Deportivo Pereira se fue a la expectativa de lo que pueda pasar el sábado Muchas gracias por ver el video ¡Nos vemos el sábado! ¡Todos juntos a llenar el Hernán!